Una cucharadita. Mirá todo el chile que fue, me gusta. Y bueno, es oriental. Sí, sí, además al jurado le gusta y Feli además se vino hoy como casi vestida de cumbia, así que está para bancar todo el picante. Bien santafesina. Se vino bien picante. Bien santafesina, exactamente. Bien, ¿algo más sobre este plato, Alfredo? ¿Alguna pregunta? No, no, el arroz aromatizado, ya lo estoy por marchar. ¿Y el arroz cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer en el agua o lo va a hacer en la sartén y después le va a agregar agua? Eh, todavía no lo estamos charlando acá con el técnico. Bueno, yo mientras que lo va charlando pongo una olla.